Gracias por ver el video. ¡Anda, caballo! Hey, you, come on, give us a hand and push. Move, will you, you lazy bunch of greasers. ¡Anda! You think they'd get off their asses to help us, the bastards, hell no. ¡Anda! ¡Caballo, puta! ¡Ahh! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, caballo! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahh! 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 ¿Quieres saber mi familia? Esos mis hijos. Es uno de ellos de una madre diferente, ¿eh? Yo sé que es Niel. Niel. Niel! Papá! Primero el gringo, primero el gringo. Estos están en dólares. Este es mi padre, creo. Por favor, don't... Vete a entrar antes de que Chulo cuide a todos, ¿eh? Mi madre ha explotado los Aztecs, que fue antes de que yo. Y ahora le pongo una pregunta. ¿Puedes hacer un bebé? ¿Puedes hacer un bebé? Tassar. Pero we will fix that. Señora! Let me go. Let go. ¡Mujerra! ¡Voy a este sacán, chulita! Eso no va a ser tu boda. Ya la quisieras, ¿eh? Oye, el coroto se estaba bien con raras. Este ojete no traía más guardar su bebé. ¡Gol! 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 ¡Gua! 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 ¿Y bien? ¡Gua! 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 ¡No! 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 ¿Tienes algo que pedir? ¡No! 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 ¡ ¡Ark, Putin! ¡Duck, you sucker! ¡Ark, Putin! ¡Ark, Putin! Gracias por ver el video.